¡Hola! Saluden a nuestros amigos Brett y Liz, quienes quieren aprender a preparar recetas en inglés y junto con ellos nos espera el comienzo de una aventura culinaria. Lo primero para poder preparar una receta es conocer el nombre de los utensilios de cocina en inglés. Si aún no los conocen, no se preocupen, porque hoy los aprenderemos juntos. Conocer estas palabras nos ayudará a entender de forma más sencilla las recetas en inglés. ¿Cómo vamos, Liz? Hasta ahora todo ha sido muy sencillo, ¿verdad? Pero vamos por más. ¿Qué herramientas para la cocina tan útiles? Veamos ahora otros cuatro utensilios de cocina en inglés. ¿Qué te pareció, Brett? ¿Te animas a seguir con esta aventura? Aprende más en nuestro próximo video. ¡Adiós, Brett! ¡Adiós, Liz! ¡Gracias! ¡Ramón, tre länger, schoder! ¡Adiós, Liz! ¡Ramón, tre cherry y las millones. ¡En qué niñas! ¡Sugasne! ¡Ramón! De